Junk Box Hola, bienvenidos de nuevo al consultorio sexológico del Dr. X. ¿Con quién hablo? Mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible la autofelación? Ah, la autofelación. ¿Lo has intentado alguna vez, querido? Sí, claro, cada día. Me apunté a yoga incluso, pero a lo máximo que he llegado es a quitarme las pelusas del ombligo con la lengua. Entiendo. Está bien que lo intentes cada día. La autofelación es como una carrera de fondo, solo que con un pene en la boca. Ya, ¿pero se puede o no? Poder se puede, pero hace mucho tiempo que no lo intento. ¿Me permites un segundito? Hola, hola. ¿Doctor? ¿Doctor? El viejo Dr. X sigue en forma. Perdone, ¿me puedo explicar cómo hacerlo? Es un poco urgente. Hijo, ¿qué haces? La celda está lista. Ahora no puedo, mamá. No estarás otra vez con la tontería de la autofelación, ¿verdad? Por favor, Dr. X. Bien. Necesito que flexiones la espalda y mantengas el teléfono entre las rodillas. Ahora estira el cuello. Quizás oigas unos crujidos. Hasta el tercero no es peligroso. ¡Ah, esto duele! Querido, hoy más que nunca el fin justifica los medios. Ahora flexiona las rodillas. Si mis cálculos son correctos, ahora deberías llegar. ¿Es cierto? ¿Hola? ¿Estás ahí? Cariño, voy a entrar. ¿Qué? No te entiendo si me hablas con la boca llena. Bien. Creo que nuestro oyente ha conseguido zanjar su causa pendiente. Hasta el próximo programa. Buen sexo. Buen sexo.